Ahora sí, vamos con un temita propio Se llama Ponte hard Si le he puesto a Dios Ponte hard Ponte durísimo, bebé Quiero verlo para panas, bebé Aplídate, desnúdate Sigo con mis penas Sedúsela, alóngala Sigo con mis pies Te muestra su espíritu sin sacarla al mar Romper silencio sin tener que dejar Equivócate, cuérdate Que incrementa el sentido Te oculta el pie Yo no eres Fuerte laberinto Apídate Desnúdate Sigo con mis penas Sedúsela, alóngala Sigo con mis penas Quizás un día te darás de cuenta De todo lo que se fue No sea difícil Lo tiene el centro Se menos le dio Se más honedó Agítate Desnúdate Sigo con mis penas Agítate Sigo con mis penas 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 Ahora sí, quiero verlo con las palmas Salud de pachillo Un mismo, un mismo listado Agítate, desúnate Si lo vamos en la Se rompe la Alocala Si lo vamos bien Ya suéltate Vamos, vamos, oyente Vamos, papá, papá, papá Y no vamos con él Papá, papá, papá 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 Pa, pa, pa